Buenas tardes y buenos días, bienvenidos a nuestro webinar. En breve empezaremos en lo que se va conectando cada uno de los asistentes. Gracias. 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 Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar esta sesión informativa del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Silvia Ugalde. Soy la jefa de la oficina de becas en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, acá en San José, Costa Rica. Y me acompaña el día de hoy Rita Rodríguez. Ella es directora de talento en Inmune Technology Institute. Ella está en España en este momento y le damos la bienvenida a ella y, bueno, a todos ustedes también. Y, bueno, no quiero tomarles mucho tiempo porque aquí estoy en San José, Costa Rica, disponible para atender sus consultas cuando lo necesiten. Y más bien quisiera pasar la palabra a Rita para que nos cuente todas las cosas buenas que vamos a aprender hoy sobre la posibilidad de estudiar una maestría virtual. en áreas de tecnología impartida por Inmune. Así que, Rita, muchas gracias y te paso la palabra. Pues muchas gracias, Silvia. Encantada de estar con vosotros hoy en este seminario. Y un saludo fuerte desde España. Como indicaba Silvia, mi nombre es Rita Rodríguez. Soy la directora de talento de Inmune Technology Institute. Y a lo largo de la sesión de hoy os vamos a contar las diferentes oportunidades que hay en el sector tecnológico, tanto en Costa Rica como en el resto del mundo. Y las oportunidades que tenéis también con nuestra convocatoria de becas conjunta en colaboración con el Ministerio de Relaciones y Culto. Sin más, os voy a compartir la presentación y empezamos. Bueno, pues como sabéis, el seminario se titula Trabaja en tecnología en 2023 y cómo dar impulso o un impulso a tu carrera profesional. Bueno, ¿por qué trabaja en tecnología en 2023? Pues básicamente porque ahora mismo nos encontramos en un contexto que seguro que habéis oído hablar de este concepto en más ocasiones, que es en un contexto en el que existe un mercado laboral totalmente desalineado, donde hay un gap en el talento entre el mercado laboral, digamos, y la necesidad de talento que hay en algunos sectores. Este gap es enorme en el ámbito tecnológico. Concretamente es el de las áreas laborales donde más se acrecenta esta necesidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Pues hay cuestiones, por ejemplo, como la gran renuncia, incluso a raíz del COVID, algunas cuestiones que se están dando entre los trabajadores del mercado laboral de todo el mundo. Y luego está cambiando mucho el paradigma del trabajador y de las necesidades de la empresa y cómo alinear este tipo de cosas. Nos estamos encontrando, por ejemplo, que la demanda de profesionales IT en los últimos años, concretamente desde entre el 2011 y 2021, se ha multiplicado por 9. Por 9 en un sector que está creciendo a nivel mundial a un ritmo del 50%, siendo el sector que más crece anualmente ahora mismo el sector tecnológico. Además, debido a este avance y a esta necesidad de profesionales, este crecimiento que al final con el COVID se ha avanzado, no se ha explotado, por decirlo así. Y además, a la Cuarta Revolución Industrial, 71 millones de puestos de trabajo han sido sustituidos por 133 millones de nuevos puestos de trabajo en sectores del ámbito tecnológico. Esto según el Foro Económico Mundial en 2022. Además, el 55% de las compañías, según Eurostat, manifiesta que está intentando contratar perfiles IT, perfiles en la mitoteca, en cualquiera de sus áreas, y que está teniendo graves dificultades para conseguir estos perfiles. Y en este punto, ¿qué ocurre poniendo ya el foco en Costa Rica? Pues concretamente, al final esta circunstancia, digamos, es mundial, pero cada país está representado de una manera muy proporcional. Y lo que ocurre, por ejemplo, a nivel específico, es que según la República en 2023, por cada 50 plazas disponibles en áreas tecnológicas, teníamos un 20% que, por ejemplo, buscaba profesionales de la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque ahora mismo está el orden del día que las empresas y las instituciones sufran todo tipo de ciberataques y se está invirtiendo mucho, a nivel privado y a nivel público, en formar profesionales que estén capacitados para prevenir y responder ante este tipo de circunstancias. Por su parte, una de las cuestiones que peligra en Costa Rica y en muchos países del mundo, diría que prácticamente en casi todos, es la inversión directa que puede haber si no hay los suficientes graduados en ciencia y tecnología para acometer los proyectos que son necesarios para desarrollar esa inversión. Esto, por ejemplo, se planteaba en el Economista también en 2023. Y por su parte, la mano de obra tecnológica digital crece en Costa Rica a un ritmo del 7% anual, que es un crecimiento sostenido bastante considerable. En este punto, ¿qué ocurre con las mujeres en el ámbito STEM, en el ámbito tecnológico? ¿Cómo están representadas? A día de hoy no lo suficiente. Tenemos solo un 28% de mujeres científicos según la ONU a nivel mundial. Concretamente, en las carreras vinculadas al ámbito tecnológico, en Latinoamérica, en Centroamérica en este caso, solo hay un 16% de mujeres. Y el porcentaje a día de hoy de mujeres programadoras en América Latina es de un 10% según el Banco Mundial únicamente. Esto está cambiando. Es decir, cada vez más, más mujeres están interesándose en formarse en tecnología y probablemente en unos años estos ratios sean muy diferentes. Pero obviamente es algo en lo que tenemos que trabajar a nivel de escuelas de formación y a nivel de instituciones para seguir trabajando en ese cambio de paradigma. Luego, ¿qué está pasando ahora mismo en el mundo, en el mercado laboral? Pues tienen, por un lado, empresas no tecnológicas, que no tienen nada que ver con el sector IT, como son empresas farmacéuticas, empresas eléctricas o de gran consumo, que necesitan contratar perfiles IT. Necesitan contratar programadores porque están digitalizando sus procesos y es una necesidad. Aunque no es su core, no es su núcleo central de su actividad, gran parte de su plantilla es o va a pasar a ser plantilla tecnológica, plantilla de profesionales IT. Por su parte, las grandes empresas tecnológicas se están multiplicando por dos cada cinco años. Es decir, están cada vez surgiendo más empresas de componente tecnológico dentro de su área de negocio. Además, surgen, lo cual es maravilloso porque es algo muy competitivo, sin duda, en todos los mercados, empresas startups del ámbito tecnológico. Y estas empresas son cada vez más atractivas para los millennials o la generación Z, que al final son esa futura mano de obra de los próximos años. Sin duda, todas las empresas, bien sean o no tecnológicas, van a acabar siendo tecnológicas. Bien porque sea su actividad o bien porque sea parte de su punto estratégico o eje estratégico, digitalizar esos procesos. Además, en tiempos de crisis y cuando tenemos altos grados de apalancamiento, las empresas saben, y esto es algo que se da en todos los mercados, que a nivel mundial es importante mantener esos márgenes a través de la innovación tecnológica, a través de la automatización de procesos. Sin duda, nos encontramos entonces ante una situación curiosa. Por un lado, cada vez es más necesario tener perfiles técnicos, pero por otra parte, no hay a día de hoy suficientes perfiles técnicos formados en el mercado. ¿Qué supone esto? Sin duda, una oportunidad para aquellas personas, para aquellos perfiles que estén buscando crecer en el mercado laboral y pueden aprovechar para capacitarse y beneficiarse de esta oportunidad. Por un lado, las empresas, como tienen esta dificultad de encontrar talento tecnológico, hacen un gran esfuerzo en políticas de captación, de retención y de fidelización. ¿Por qué? Porque necesitan captar y retener ese talento. Una vez lo han conseguido captar, que supone mucho esfuerzo y mucha inversión económica, el cómo retenerlo a través de políticas de conciliación, de teletrabajo, políticas que a día de hoy en otros sectores son mucho más complicadas de conseguir. Por otra parte, las empresas están diseñando también dentro de sus equipos políticas de upskilling y reskilling para reciclar personas que no venían del ámbito técnico y pasan a desempeñar funciones técnicas y también para incrementar las competencias de los perfiles técnicos. Incluso, y eso nos pasa a nosotros como escuela, algunas empresas contratan perfiles no formados para que una escuela les forme. Nosotros tenemos proyectos con empresas grandes en este sentido y les incorporen a su plantilla porque tienen tal necesidad de incorporar perfiles que prefieren adelantarse, contratarles y subvencionar su formación, pero asegurarse que en unos meses o que en unos años, porque en la mayoría de los casos suelen ser proyectos de meses y de una formación muy intensiva, pueden tener a los perfiles ya capacitados y produciendo dentro de la empresa. Esto supone también mejores condiciones laborales, lo que hablábamos antes, trabajo remoto, conciliación, mejores opciones salariales, cuestiones que hacen que este sector esté muy por encima en cuanto a condiciones que puede ofrecer al trabajador que cualquier otro sector y planes de retención de talento que al final repercuten en lo mismo, en políticas orientadas al trabajador. Por lo tanto, nuestro trabajo mañana, de una forma u otra, seamos perfiles STEM o no, va a estar vinculado al ámbito tecnológico. Sin embargo, nuestra educación hoy en un 26% o solo, mejor dicho, solo está vinculada en un 26% a una formación STEM. Con lo cual, tenemos un problema porque va a haber un gap de personas que no estén capacitadas para lo que va a demandar el día de mañana el mercado laboral. Y aquellas personas que sí lo estén van a estar en una posición muy ventajosa a nivel competitivo contra otras, digamos, personas u otros trabajadores del mercado laboral. Dicho esto, y hasta ahora, daros un poco de contexto de cómo está a nivel mundial el mercado laboral, de cómo está el mercado tecnológico, incluso poniendo foco en algunos datos concretos de Costa Rica, me gustaría contaros más sobre nosotros, sobre qué es Inmium. Inmium Technology Institute es una escuela de formación en tecnología. Nosotros estamos situados en Madrid, en pleno Paseo de la Castellana. Siempre me gusta decir muy cerca de Santiago Bernabéu porque me parece que es una forma de ubicarnos en el mapa muy sencilla, pero más allá de la anécdota futbolística, es un enclave que está situado en pleno, digamos, centro financiero de Madrid. ¿Qué supone esto para nosotros? Pues, tanto comunicaciones a nivel desplazamiento de los alumnos que están dentro de Madrid, como, y sobre todo lo más importante, cercanía a las principales empresas del sector tecnológico y sector financiero que se ubican a pocos pasos de nosotros. Y eso nos permite generar sinergias de todo tipo. Normalmente utilizan nuestro campus, vienen a impartir seminarios, charlas, incluso tenemos empresas que tienen sus oficinas dentro de nuestro campus, dentro de un programa de incubadoras y de fomento del emprendimiento, en fin. Una conexión, al fin y al cabo, muy cercana con las empresas, que es también lo que buscamos. Formar en tecnología, en algo que está demandado, pero desde la perspectiva de lo que pide la empresa. Nuestra misión como escuela es educar, empoderar e inspirar. Es decir, no solo quedarnos en formar muy bien a perfiles tecnológicos, sino inspirarles, motivarles, despertar esas vocaciones para, precisamente, evitar o, de alguna forma, ir poco a poco minimizando ese gap que se da en el mercado laboral. En base a un ecosistema innovador, de metodología, de enseñanza, que veremos en las siguientes diapositivas. Y en base, también, a una de las cuestiones más importantes, que es formar al talento en tecnología en la línea de lo que las empresas están demandando en el día a día en sus ofertas de empleo. Es decir, si la empresa está demandando un perfil que sepa de gestión del talento, que sepa gestión de proyectos, que sepa GitHub como repositorio y que, a la vez, sepa programar, es decir, que tenga esas competencias técnicas y esas competencias blandas, nosotros le formamos en eso para que esté capacitado desde el día uno para ser productivo dentro de las empresas en cuanto se incorporan al mercado laboral. Lo que os decía antes, estamos situados en Pleno Paso de la Castellana, zona financiera de Madrid, que no me entretengo mucho porque lo hemos comentado hace un ratito, y estas son algunas de las fotos de nuestro campus. Sin duda, las fotos desmerecen el aspecto del campus porque es impresionante, y, de hecho, tenéis algunos vídeos en YouTube que podéis investigar donde se ve de manera más específica cada rincón del campus. Tenemos, por ejemplo, aquí algunos de nuestros laboratorios donde los alumnos se pueden estar estudiando de forma presencial, pero también de forma remota, porque todos nuestros laboratorios están habilitados con cámaras para que los alumnos puedan interactuar con el profesor en tiempo real y conectarse a través de videoconferencia en remoto de una manera totalmente dinámica y participar en la metodología de las clases. Tenemos un laboratorio de robótica, también tenemos el Agro, que es la foto que veis en la parte superior de la diapositiva, donde normalmente se hacen seminarios, presentaciones, algunas empresas vienen a contar, por ejemplo, sus procesos de reclutamiento, nuevas tecnologías que a lo mejor están implementando o algunos de los proyectos que están poniendo en marcha. En base a esto, sí que quiero contaros también cuáles son nuestras áreas de conocimiento. Nosotros tenemos como escuela seis grandes áreas de conocimiento, que son Data Science e Inteligencia Artificial, Programación en Web, Ciberseguridad, Cloud Computing, Computación en la Nube, Blockchain y Tech Business. Dentro de nuestras áreas de conocimiento contamos como directores con presencias, digamos, personas relevantes de cada uno de estos ámbitos. Por ejemplo, tenemos a Carlos Carlos, que es el director de IT en AWS en España y Portugal. Tenemos a Miguel Rego, que es el exdirector del INCIBE en España y actual en Ceducion y Tech. O Ángel Galán, que es director de Cloud Data Analyst en Deloitte. O sea, grandes referentes en cada una de las áreas que lo que se encargan es de diseñar todos esos procesos de conocimiento, digamos, y de desarrollo de contenido de nuestros programas para que estén actualizados y acorde a las necesidades reales de la empresa. Estas son algunas o todas, porque no cabrían en una diapositiva algunas de las certificaciones que nuestros alumnos obtienen o pueden obtener cuando finalizan nuestros programas. Los programas están enfocados, orientados a que los alumnos puedan después de terminar los máster o las maestrías presentarse a certificaciones porque sabemos que muchas de las empresas que están reclutando en el mercado laboral piden alumnos certificados, que dominen una tecnología específica y la acrediten mediante ese examen o esa certificación. Por su parte, estas son algunas de las instituciones o compañías con las que colaboramos. Lo mismo que en la diapositiva anterior, no están todas porque sería imposible meterlo en una diapositiva, pero sí que es importante la parte derecha de la diapositiva donde veis algunas de las empresas con las que colaboramos a nivel contenido de las maestrías, a nivel bolsa de empleo, a nivel eventos, todo tipo de cuestiones. Algunas empresas como Deloitte, como Accenture, IBM, Iberia, WS, el Banco Santander, NTT Data, empresas al fin y al cabo de referencia en el sector tecnológico o en otros sectores pero que sin duda son una referencia en digitalización y están contratando mucho talento a día de hoy. Dicho esto, pasamos a hablar de la oferta de maestrías que es la oferta que tiene foco en nuestra convocatoria de becas. Os voy a contar de manera muy breve y de todos modos si tenéis cualquier tipo de pregunta veréis que al final de la presentación os dejaré un WhatsApp para que nos podáis escribir incluso algunos enlaces a solicitudes de información de nuestra página web incluso las preguntas que tenéis en el chat también estaré a vuestra disposición pero sí quiero daros breves pinceladas sobre cuáles son nuestras maestrías o nuestros programas en las diferentes áreas. En primer lugar tenemos nuestra maestría oficial en Data Science y Business Analytics. Esta concretamente es una maestría es la más larga de las que tenemos en tiempo y en horas de dedicación y dura cuatro cuatrimestres por su oficialidad. Es una maestría que tiene cuatro horas de clases semanales estas horas son en remoto lógicamente divididas en dos días a la semana y son sesiones de dos horas cada una y son sesiones en las que normalmente el profesor se centra en desarrollar el contenido más clave más específico de cada una de las áreas resolver dudas pero sobre todo hacer muchas prácticas resolver retos prácticos casos de estudio casos reales que nos plantean las empresas para que los alumnos pongan en práctica el contenido que estudian a lo largo de la semana en el máster y poder enfocarnos en que se aplique lo aprendido no solo en que se vea teoría la teoría de hecho nuestros máster es una parte muy pequeña de la experiencia del estudiante casi todo es práctica ejercicios trabajos y casos reales para que el alumno sienta que está aprendiendo y que se encuentre ante dificultades y las resuelva y aprenda a resolver problemas al fin y al cabo esta maestría está habilitada tiene una doble titulación por Union Technology Institute y por la UMECID en Panamá que es la Universidad Metropolitana de Educación Ciencia y Tecnología Adicionalmente tenemos otras cuatro maestrías que son maestrías digamos profesionalizantes con la titulación de Union en el área Data Science en el área de Cloud Computing Ciberseguridad y una maestría que vamos a lanzar nueva ahora para la convocatoria de noviembre que es en desarrollo de aplicaciones y programación web estas maestrías tienen características comunes básicamente todas ellas son 600 horas de formación duran tienen una duración aproximada entre 10 y 12 meses son 100% virtuales y tienen lo mismo que la maestría anterior cuatro horas de clases semanales divididas en dos días con dos sesiones de dos horas cada una normalmente los horarios de estas sesiones son en horario de tarde de España más o menos en la franja de 7 de la tarde a 10 de la tarde más o menos dependiendo de la maestría de tal manera que coincide con el horario de mañana de Costa Rica importante que esto nos lo preguntan muchos alumnos sobre todo aquellos que trabajan ¿qué pasa si yo no me puedo conectar a las sesiones? no pasa nada si te puedes conectar estupendo pero si no te puedes conectar esas sesiones se quedan grabadas con lo cual tú puedes luego verlas en diferido y consultar dudas a través de nuestro foro a tu dinamicador que es una persona que va a estar pendiente de cualquier cuestión o cualquier duda que puedas tener a lo largo del desarrollo de la maestría ahora quería contaros ahora quería contaros nuestra metodología sobre todo para de alguna manera que en este breve vídeo pudierais ver en qué consiste básicamente estudiar con Inmune no es estudiar un libro lo voy leyendo y a mi aire voy haciendo las prácticas sino que de alguna manera os vamos dando un acompañamiento en el cual vais resolviendo retos vais haciendo todo tipo de actividades todo tipo de prácticas y ponéis en práctica todo el aprendizaje en contacto continuo con el profesor que además es un profesor vinculado a la realidad laboral de las empresas y además a lo largo de vuestro desempeño académico vais a utilizar las herramientas que se están utilizando en el sector por ejemplo Discord o por ejemplo GitHub que son herramientas que los programadores o los perfiles IT están utilizando en su día a día en su rutina y dicho esto voy a poneros el siguiente vídeo vamos a ver para que podáis conocer nuestra metodología ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a continuar. Este vídeo expresa de manera muy rápida, muy concentrada en qué consiste nuestra metodología. Básicamente lo que intentamos es que el alumno vea lo que se va a encontrar a lo largo de la maestría. Bueno, la maestría es exigente, cualquiera de ellas, de las que os he contado a lo largo del speech anterior y básicamente lo que busca es capacitaros en cada una de las áreas de manera global y transversal para que podáis salir al mercado laboral con los conocimientos básicos para poder desempeñar esa profesión. Eso que significa que tenéis esas cuatro horas de clases semanales pero luego hay que dedicar tiempo a lo largo de la semana a realizar las prácticas, os van a surgir dudas cuando estáis desarrollando la maestría, vais a tener que trabajar muchos casos, muchas actividades y muchos retos. Sí que es verdad que, como sabemos que es duro y que realizar una maestría en este ámbito siempre es complejo e intentamos gamificarlo lo máximo posible y hacerlo muy práctico para que de alguna manera veáis que ese tipo de casos o ese tipo de retos son muy similares a lo que os vais a encontrar en la empresa y en el día a día y se os haga lo más dinámico. Pero es en ese sentido exigente y eso sí que es interesante que lo conozcáis para que sepáis de entrada un poco cómo es la metodología y qué os vais a encontrar a lo largo del desarrollo. Dicho esto, ahora muy brevemente os voy a hablar de en qué consiste la convocatoria de becas que tenemos en colaboración con el Ministerio de Relaciones y Cultura de Costa Rica. Básicamente es una convocatoria de becas donde de alguna manera lo que buscamos es localizar, ubicar, ubicar y promocionar a ese talento tecnológico a esas personas que se quieren capacitar en las diferentes áreas de tecnología con una ayuda económica importante sobre cada una de las maestrías. En la diapositiva ves listada de las maestrías que os he indicado anteriormente y cuál sería su porcentaje de beca máximo. Está añadido ya la maestría nueva que os comentaba que si bien es una maestría que no se encontraba en la convocatoria inicial, la ampliaremos en cuanto salga este máster para que podáis también a aquellos candidatos que os interese poderos beneficiar de esas becas. Básicamente en la maestría oficial tenemos becas de hasta el 40% y en las maestrías profesionalizantes de Data Science, Cloud Computing y Ciberseguridad tenemos becas de hasta el 65% a día de hoy. ¿Y qué ocurre si yo quiero postularme o quiero participar en alguna de estas becas? El proceso es muy sencillo. En esta diapositiva que veis a continuación os contamos más o menos cómo realizar cuatro pasos. Lo primero de todo sería poneros en contacto con nosotros, es decir, solicitar información para que podamos tener una entrevista personal. A continuación, si os fijáis en la parte de abajo de la diapositiva, tenéis unos QRs de tal manera que si en el momento queréis acceder a un paso en el que os voy a ir relatando, pues podéis acceder a esa página web donde podéis solicitar la información. De tal manera que, paso uno, accedería a ese QR que tengo debajo y podría solicitar información para que me contacte un asesor de admisiones de INEUR, pueda tener una entrevista conmigo y me pueda contar en qué consiste el máster en el que estoy interesado y también en qué consisten las becas y qué tengo que hacer para postular. Este paso nosotros normalmente contactamos con vosotros vía e-mail, vía WhatsApp y vía teléfono. Sí que hay un punto en el que es muy importante hablar con vosotros vía telefónica porque es de la manera que os conocemos, conocemos vuestras inquietudes, podemos tener esa entrevista personal y podemos valorar si sois candidatos idóneos para la beca y también si el máster o la maestría va a responder a vuestras expectativas para poderos asesorar de la mejor forma posible. Pasaríamos después al paso número dos. Una vez hemos tenido la entrevista personal y tenemos claro que queremos continuar con el proceso, haríamos la solicitud de admisión, es decir, me ha gustado lo que me han contado, estoy dispuesto a hacer la maestría, quiero postularme a la beca, solicito la admisión. En este caso, a través del QR que os lleva a una página web distinta a la primera, yo adjuntaría unos documentos para que se pueda valorar mi admisión, que básicamente es mi documento de identidad, donde se acredite que soy ciudadano costarricense, y mi currículum o LinkedIn, donde lo que va a hacer el comité de admisión es valorar mi currículum, mi formación previa y hay un campo en ese formulario. Y si no, además, el asesor hace mucho hincapié en esto cuando os hacen la entrevista del primer paso, en el que tenéis que expresar vuestra motivación por realizar estas becas, es decir, por realizar esta maestría y postular las becas. Es decir, por qué queréis postular. Y esto me consta que el comité de admisiones lo mira con bastante detalle, porque es clave para el éxito y para la superación del máster. Como adicional, en el caso de que nos queramos postular para la maestría oficial, para la maestría en Data Science y Business Analytics, además pedimos que aportéis documentación de acceso. Básicamente que tenéis el acceso a maestría, en este caso en Costa Rica, la licenciatura en este caso. Una vez hemos hecho toda esta documentación, en un plazo máximo de unas 48 horas, que es en lo que el comité se reúne y evalúa vuestra candidatura, si vuestra candidatura resulta apta, recibís una carta de admisión para el máster. Es decir, una carta oficial donde se os indica que habéis sido admitidos, que os habéis postulado y que os ha concedido una beca en base a esta convocatoria para que ya continuéis con los siguientes pasos. Una vez se recibe esta carta, ya el último paso que queda es el paso de la matrícula. Es cuando el alumno formalice el pago de la reserva de plaza. La reserva de plaza en cada uno de los programas son 250 euros y a partir de ahí ya pasamos a ser alumnos de INIOR y las clases, que es un tema que no hemos comentado de si es importante, de la próxima convocatoria comienzan en noviembre, concretamente la segunda semana de noviembre, la semana del 13, si no me equivoco. Con esta parte del proceso de admisión, normalmente si tenéis alguna duda o alguna cuestión, lo podemos ver tanto conveniente, preguntas en el chat, como también de manera individual si tenéis cualquier cuestión al respecto. Dicho esto, cualquier duda que tengáis, como os decía, bien a través ahora del chat, porque yo por mi parte ya he acabado con el seminario, con la explicación, o bien a través de WhatsApp, en el QR que tenéis en la diapositiva a continuación, nos podéis hacer cualquier tipo de pregunta y estaremos encantados de poderos ayudar. Ahora mismo voy a quitar la presentación y voy a dejar el número de WhatsApp también a través del chat para que podáis incluso escribirnos directamente. Muy bien, pues por mi parte estaría la parte del seminario. Espero que os haya resultado interesante, sobre todo que no se os haya hecho muy pesado y os haya servido para aclarar cualquier duda que pudierais tener y sobre todo para motivaros, para encaminaros a formaros en tecnología y estoy a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que podáis tener. Muchísimas gracias, Rita, por la exposición y toda la explicación que nos has dado tanto del mercado de tecnología y específicamente sobre los programas, metodología y todo eso de Inmune. No sé, no sé si las personas, bueno, si alguien tiene una pregunta lo puede escribir ahí en el chat. De todas maneras, si todo ha quedado tan claro que nadie tiene preguntas, de todas formas pueden escribirnos a la oficina de becas. Si tienen preguntas que les surjan después, voy a poner también la dirección de correo electrónico nuestro en el chat. ¿Por qué no veo? Veo muy tímidos a los participantes. Ahí está nuestra dirección para que también, si tienen preguntas más adelante, pueden. Gracias, Marta. Vale, yo estoy poniendo también el teléfono de WhatsApp con el prefijo 0034 para que nos puedan escribir por WhatsApp también si tienen preguntas. Muchas gracias. Gracias por haberse quedado para tener este espacio con nosotros en una hora que nos fuera conveniente acá en Costa Rica. Si no hay preguntas de parte de los participantes, pues entonces agradecerles nuevamente a las dos y decirles a todos que estamos a la orden en la oficina de becas y que Rita también está a la orden para atender consultas en ese número que nos facilitó. Y nada, pues muchas gracias. Por mi parte lo mismo, daros las gracias, darte las gracias también a ti, Silvia, por el seminario de hoy, por dedicarnos tu tiempo. Nada, por nosotros encantados de poder resolver todas las dudas que podáis tener y de estar en contacto con vosotros a la hora que sea necesario. Aquí todavía tenemos un poquito de luz, pero ya queda muy poquito. Pero os lo he dicho, encantados y a vuestra disposición. Y esperamos veros pronto. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Gracias a las dos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.